Aunque no me querías, corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitaré de la vida, en que una argentina va a darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme yo Vamos a bailar Me dijo no llores, tú eres que me toberá, yo sé que libertad Te vendrá a buscar En el solito, saludo a tu pola ¡Origo! ¡Suscríbete al canal! Le puse mi mano, leyó mi futuro ¿Cómo baila el barrio de llamacindo? No vive sin ti Baila en chingón Sí, señor Dejeza, tristeza y ven de seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió esa que gana, tomé una guitarra, me puse a cantar Tome más tequila y grita de alegría, me puse a cantarla, queriéndola más Música Pasaron los días, los meses, los años, y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza que a todo ha cambiado, que a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina, a tomar tequila, por echar un brito ¡Sí! 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 ¡Así baila el barrio! ¡No! 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 No!